Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Traerá sus olores, viejos recuerdos de un tiempo oído Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? En instantes les hacemos conocer las noticias del día, por supuesto y la actividad de la gente de campo aquí en el interior del país Queremos saludar especialmente a las localidades del interior del interior que nos siguen todos los días y se van comunicando a la producción de nuestros programas En esta edición compartimos el testimonio de Víctor Cabrera, Néstor Charabali y Agustín Calveira Tecnal organizó un taller para sus clientes sobre toma de decisiones en sistemas lecheros En dicha ocasión dialogamos con Víctor Cabrera, médico veterinario asesor y docente de la Universidad de Wisconsin sobre la presentación de una herramienta de control para los tamberos Tenemos una página web, yo la manejo y la tratamos de mantener al día y esta página web está disponible abiertamente y gratis a quien la quiera usar y entonces ponemos eso a su disposición, es muy fácil de encontrarla y se encuentra en el, si alguien la busca es solamente manejo lechero en Wisconsin la ponen en cualquier buscador de la web y con seguridad la van a encontrar muy fácil o si ponen mi nombre y Wisconsin la van a encontrar y ahí hay un grupo muy largo de herramientas, más de 40 y estas herramientas lo que hacen básicamente ayudan, soportan la decisión en diferentes áreas de manejo en la ganadería lechera como por ejemplo en nutrición, hay herramientas que valoran los alimentos hay otras herramientas que ayudan en la formulación de dietas en la parte de reproducción, valoran los programas reproductivos y ponen un valor por ejemplo a cambios en esos programas reproductivos tenemos herramientas que ayudan en la decisión por ejemplo de reemplazar o mantener una vaca, tenemos herramientas que por ejemplo ayudan en la decisión de usar test genómicos o no tenemos otro tipo de herramientas que ayudan en la decisión de hacer análisis de riesgo de precios por ejemplo también en esa área y hay herramientas que también trabajan en la parte de medio ambiente por ejemplo relacionado a la ganadería lechera Bueno justamente más que nunca el productor que hoy tiene serios problemas con los precios y las decisiones que tome le van a incidir hasta por ejemplo el nacimiento del próximo ternero la enfermedad que puede surgir si baja la calidad de alimentos que pasa Correctamente, totalmente de acuerdo ese es básicamente nuestro focus en el trabajo que hacemos es tratar de mejorar lo que decimos ya el bottom line o sea el retorno neto de los productores al final del día y creemos que tenemos un rol ahí y queremos compartir eso y creemos que pueden hacer una diferencia en mejorar la eficiencia productiva y con lo tanto la rentabilidad de la empresa ganadera lechera Apertura En dos meses Argentina podrá volver a venderle carne vacuna a Canadá Casamiquel anunció la reapertura de Canadá como mercado para la carne argentina que estaba cerrado hace 14 años el primer embarque puede ser antes de fin de año Exportaciones Las cantidades exportadas están en su nivel mínimo desde el 2009 Más allá de la baja de precios las ventas al exterior en términos físicos no crecieron este año según el INDEC En 2014 había sido de un 12% menores que las del 2011 Viajamos a la provincia de San Luis para participar de un día de campo organizado por Servif en Cabaña La Cleides En dicha oportunidad dialogamos con Néstor Charabali asesor genético de la cabaña Y bueno, la hacienda está muy bien La verdad que estamos muy conformes estuvimos lunes y martes loteando ya para el remate y estamos muy conformes, la hacienda está bien y creo que le vamos a ofrecer de lo mejor de lo mejor que hemos hecho por lo menos en estos tres remates Sin ninguna duda Néstor Ahora, vos sabés que me conmueve a mí como tal vez amante del angus y de la canadería saber que estos animales han nacido en esos campos extensivos particularmente difíciles del suroeste sanluiseño Bueno, fue todo un desafío cuando empezamos con el proyecto ya creo que fue en el año 2009 producir un angus para ese tipo de campos y la ventaja que hay, me parece a mí comparativa es que nosotros trabajamos puertas adentro para nosotros y eso lo pueden aprovechar los compradores porque todo aquel que necesite toros nacidos, criados en la zona pero no por eso inferiores me parece que tiene un plus eso y bueno, ya lo hemos visto he estado charlando con alguna gente que ya ha sido cliente nuestra que ha llevado toros a campos también duros Mendoza y todo ese tipo de campos parecidos a donde están los rodeos de cría de ser donde han tenido un éxito total y bueno, un poco fue un desafío ese también diseñar este tipo de hacienda para que a la gente le sirva y que como decía yo en la charla termine en algo rentable no solo para el que lo vende el toro sino para el que lo compra Seguimos compartiendo imágenes de la jornada de capacitación organizada por Tecnal y en esta oportunidad dialogamos con Agustín Calveira Tener la posibilidad en primer lugar de contar con un profesional de la talla de Cabrera y que pueda venir primero a dar una charla a la universidad nuestra de Río Cuarto y después poder visitarnos acá en Tecnal para nosotros es muy importante poder tenerlo en persona digamos y poder compartir con él esto que ellos hacen con tanta dedicación y que está gratuito digamos para todo el mundo y poder que nos explique cómo poder meter mano a semejante herramienta para nosotros es muy importante no solo en lo profesional sino también para poder transmitírselo al productor que en definitiva es el que hoy está tratando de sobrellevar este mal momento o momento complicado digamos que está atravesando la lechería en nuestro país en definitiva este programa o esta herramienta nos ayuda a poder identificar los ingredientes la materia prima con la cual puede contar el productor y después por lo menos poder brindarle esta herramienta y después le evaluará si le conviene o no si el flete pondrá en juego otras cosas pero por lo menos uno tiene la capacidad de poder ofrecerle al productor las herramientas digamos con la cual él puede hoy en día sobrellevar esta situación y tomar la mejor decisión para él y su producción es una herramienta que si bien está en Estados Unidos nosotros desde acá de Argentina podemos entrar a la página bajar la información transmitírsela al productor y el productor con esa herramienta que por ahí está programada en otro país poder tomar decisiones acá en tiempo y forma entonces es muy importante cada día esto se va globalizando más y el alcance de la información está digamos al alcance de todos digamos entonces es muy importante nosotros perfeccionando perfeccionando a nuestra parte y el productor también nosotros teníamos productores acá en la sala que también está al alcance de ellos entonces trabajar en conjunto es mucho más fácil Soja se crea el primer polo científico del país que le dará valor agregado a la soja tiene que ver con que dejemos de exportar porotos de soja o aceite o harina y nos dediquemos a exportar productos más elaborados con el consiguiente beneficio que genera eso a nivel regional explicó José María Méndez coordinador del módulo de bioenergía del INTA Economías regionales Sociedad Rural Argentina advierte por el derrumbe de exportaciones de las economías regionales desde la entidad emitió un comunicado tras realizar la jornada de economías regionales y producciones agropecuarias actualidad y perspectivas en Argentina Muchísimas gracias por acompañarnos hemos llegado al final de otra jornada y de nuestra información para el sector agropecuario les decimos hasta mañana si Dios quiere que descansen y que tengan muy buen día mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!